...que le remonta a la infancia y vos me decís, ¿por qué me llevas a la infancia de Mariana Zubik? Básicamente porque tiene que ver con qué esta foto, Mariana. Ese es el cumpleaños de mi papá, está en la contratapa de mi libro, El Origen. Nos criamos con... era un pueblo muy chico, Río Gallegos. En ese momento había solo 40.000 habitantes. En esa imagen, la de delantal amarillo soy yo, con menos de 5 años. En el regazo de mi padre, que es el de bigote, mi hermana Cecilia. Bueno, Cristina, mi madre y Néstor Kirchner. Solo quedamos Cristina y yo en esa foto. ¿Qué sentís cuando ves, digamos, lo pusiste como bien decís en El Origen, pero digo, cuando ves esa foto, ¿ellos serán otros? Bueno, a ver, claramente uno es uno y su circunstancia, ¿no? Y para mí la política es lo más transparente que hay. Al revés de lo que muchos piensan. Oscuros son quienes están en política. No todos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una radiografía de cómo es cada persona. Y en esto de uno es uno y su circunstancia, ellos a medida que fueron accediendo a lugares de poder, fueron mostrando quiénes son. Pues es muy difícil conocer a las personas, ¿no? Nadie puede decir acabadamente que conoce a tal o cual persona. Vos conocés a las personas en situaciones complejas, de riesgo o de poder, efectivamente. Y nosotros, bueno, los conocimos acabadamente cuando accedieron al poder ya con su intendencia. Teníamos una relación desde muy chiquitos, muy familiar y de amistad. Mi padre fue a la primaria, a la secundaria con Néstor Kirchner. Cuando él vuelve de La Plata, bueno, mi padre lo ayuda económicamente porque ellos estaban con muchas dificultades. Y, bueno, ellos luego empiezan a hacerse a través de la 1050 de más de 23 propiedades. Y luego mi padre empieza con problemas serios con Néstor Kirchner. La 1050, recordemosle a la gente, tiene que ver con... Una circular. Exacto, una circular que les dio la posibilidad de quedarse con tierras públicas. No, con casas de vecinos, amigos, parientes, ¿no? Ellos iban y les sacaban las casas a la gente más vulnerable en vez de defenderla. Y ellos tenían el estudio jurídico abierto en plena dictadura. Jamás defendieron a nadie, ¿no? No solo eso, Néstor Kirchner tenía una total y absoluta fascinación por los militares. Al punto que él fue a verlo en ese entonces a Sancho, que había sido intendente en la dictadura, y lo fue a ver directamente para pedirle la llave para ingresar a FinSUD. Una financiera que era de los militares. Y él lavó plata de la dictadura. Entonces, es una cosa de locos en la Argentina lo que pasa, la construcción del relato cuando no se va un archivo. ¿Por qué nadie viajó a Santa Cruz a hacer este relevamiento? Entonces, yo todo esto lo cuento en el origen. ¿Y eso está inclusive en la justicia? No, no hay nada de la justicia. Si la justicia está blindada en Santa Cruz. Han vaciado... Mira, ¿sabes lo que pasó en Santa Cruz? Quemaron el archivo histórico, ¿sabías? ¿Vos sabés que en Santa Cruz la historia es lo que podemos transmitir quienes nos mantenemos en vida, nuestros padres o abuelos? Quemaron el archivo histórico. Quemaron edificios públicos, quemaron vialidad para deshacerse de los papeles. Quemaron el Tribunal Superior de Justicia para deshacerse de los papeles. Cuando estaban viendo que perdían las elecciones, quemaron papeles que sacaban de la casa de gobierno. Eso es el kirchnerismo. ¿Vos tenés miedo cuando decís estas cosas? No, ¿qué voy a tener miedo? ¿Tuviste miedo en algún momento? Sí. ¿Por qué? Cuando empecé, porque era muy joven y por mi familia sobre todo. Un pueblo muy chico es muy difícil. Estaba bastante sola, la verdad que estoy acá gracias a Carrió y a la coalición cívica que me dio luz y me guió. Yo estaba totalmente censurada en Santa Cruz, no me podía sentar a hablar en ningún medio. Mi única herramienta de comunicación era Facebook. Y yo así me comunicaba con los santacruceños y luego los medios nacionales. Entonces, mi exposición pública tiene que ver con preservarme. Y bueno, fue la mejor recomendación que me dio Lilita. Mirá, me decía, Mariana, vos no tenés justicia y no tenés voz allá. Si no tenés exposición, te puede pasar algo. Y bueno, fue gracias a la Nata, a Luis Majul, a Alfredo Leuco, a tantos otros, que me dieron voz y exposición pública para protegerme. Mariana, hubo una horrible comparación del presidente de la Nación respecto de Nisman y el fiscal Luciani. Una comparación que fue noticia a nivel internacional, que inclusive recibió rechazo de él en los tribunales de todo el mundo. ¿Por qué crees que lo hizo Alberto Fernández? Mirá, es muy difícil calificar a Alberto Fernández. Creo que no existe calificativo que pueda resumir lo que representa ese hombre en este momento. Es como el paradigma absoluto de la degradación y la decadencia de un ser humano. Cuando el poder ejecutivo era algo aspiracional en nuestro país. Claro, exactamente. A uno le daba orgullo a un presidente de la Nación, a no ser presidente de la Nación. Este hombre te da total y absoluta vergüenza, a propios y ajenos. Yo creo que de igual modo su intención directa, y por eso lo denunciamos inmediatamente, fue intimidar. Y lo que hizo fue una amenaza directa, total y absoluta. Entonces, bueno, nada, presentamos la denuncia por esto y el pedido de juicio político es lo que corresponde hacer. Lo que tenemos que hacer a partir de ahora es no titubear a la hora de ponerle límites. Porque además, si no, empezás a confundir mucho la ciudadanía. Y el tema es hoy, ¿quiénes son los que más miedo sienten? ¿Y quiénes son? Los ciudadanos. ¿Por qué? Porque se sienten absolutamente vulnerados e intimidados por nada más ni nada menos que el presidente y la vicepresidente. Que lo que están haciendo, están agitando la violencia y el caos permanentemente. Vos que estudiaste a Cristina Fernández de Kirchner, ¿crees que ella está ahora corrida por el miedo? ¿Está corrida por los propios? ¿Está corrida por qué? Por la desesperación y la locura. Estamos en manos de gente desesperada y enferma. Desesperada por las causas judiciales, desesperadas porque ya no tienen poder, desesperados porque han perdido las elecciones y saben que van a otra pérdida enorme. Desesperados porque creen y saben, yo creo que ya confirman, que es el final. Entonces, el tema es en esta instancia que tenemos que mantenernos con mucha templanza y prudencia, pero con muchísima firmeza. Porque en este episodio final, vos a un autócrata, un tirano, no podés retroceder ni para tomar impulso. Tenés que redoblar. ¿Qué es redoblar? Redoblar es mantenerte absolutamente firme y jamás en ningún momento sentirte intimidado. Menos aún pensar que podés negociar con Aníbal Fernández, con Cristina Kirchner. ¿Lo decís por Horacio Rodríguez Larreta? No, lo digo por la gran mayoría, ¿no? A ver, las declaraciones de Pichetto. Las declaraciones de hoy, cuando Pichetto dice que el alegato del fiscal Luciani no es suficiente. Eso es kirchnerismo. Pichetto es el que blindó a Menem, es el que garantiza el estatus quo, es el que blindó a Cristina Kirchner con los fueros. ¿Y no estás de acuerdo que esté dentro de Juntos? Yo no estoy de acuerdo con personas que dicen ser una cosa y en realidad representan al patrimonialismo corrupto de la Argentina y sostienen las estructuras de impunidad. Él representa a quien sostiene y tiende puentes para la estructura de impunidad al declarar de esta manera, en este momento tan sensible de los argentinos. ¿Por qué crees que declaró así? Porque representa eso. ¿Con qué intención? Para garantizar el estatus quo. Hay personas que están para mantener. A ver, mientras nosotros... Ponele en esto de ustedes. Yo soy de la coalición cívica, ¿entendés? El señor fue en una alianza, en una fórmula... ¿Pero no es republicano dentro de Juntos? Bueno, eso no es republicano. Pero candidato a vicepresidente de tu coalición. Es de Mauricio Macri, efectivamente. Pero, a ver, uno tiene que ejercer lo que dice ser. ¿Qué hay de republicano en una persona que cuestiona a otro poder del Estado, a otro fiscal para garantizar la impunidad, a una mujer que se robó todo en un país donde hay casi 50% de pobres? Teniendo ya los antecedentes de haber blindado a Menem y de haberla blindado a ella cuando pidieron el desafuero en el Senado de la Nación. Fue el primero que salió a protegerla. Porque tienen toda una teoría que huele a naftalina. ¿Por qué? Sí, porque dicen que no, que no se puede juzgar a los presidentes por un tema de la investidura. Es una locura. Señores, son todos iguales ante la ley. Y si nosotros no defendemos eso, y si no tenemos un mensaje claro para la ciudadanía, y si alimentamos la confusión, no somos más que cómplices. Déjame decirte que lo que él hace es absoluta complicidad. Entonces acá, mientras muchas de nosotras que hemos pasado situaciones muy duras, que tenemos que vivir en situaciones de riesgo permanente, y con cuidado todo el tiempo, que hemos puesto el cuerpo, mientras otros por atrás negocian impunidad. Porque, a ver, y esto lo he dicho muchas veces, la impunidad ha sido, y es un extraordinario negocio en la Argentina. Entonces cuando ven amenazado ese negocio, salen a distorsionar las cosas. ¿No tenés miedo que con estas declaraciones se rompa juntos por el cambio? ¿Por qué se va a romper? Estamos hablando de una persona en particular. No de un espacio. No, a ver, este tipo de cosas lo que tienen que hacer es fortalecer un espacio. Todo lo contrario. Lo que vos tenés que hacer en esto es quitar las cosas que confundan, y que distorsionen, y fortalecer. Y fortalecernos con principios, con valores, y con un contrato moral. Mariana, hablando de ese contrato moral, y les cuento a ustedes que ya está en nuestros estudios el fiscal Delgado, en un ratito vamos a hablar con él, hablando de ese contrato moral, ¿no? Uno ve lo que está pasando. Y ayer prestaba especial atención a lo que decían la gente cuando le preguntaban ¿por qué estás acá? ¿por qué estás en la casa de Cristina? Y había chicos, te hablo de la parte no armada, ¿no? Porque había una parte muy violenta que estaba claramente armada. Algunos chicos decían, no, yo la voy a votar por siempre. Otro decía, por la jubilación y demás. ¿Cuánto había ayer de relato y cuánto de realidad? Digo, ¿cuánto había de esa gente que por ahí genuinamente cree, y otra gente que fue para encender el fuego? Bueno, la verdad no te podría decir, porque tendría que conocerlos, ¿no? Pero, abuelo de pájaro, intentando armar una teoría general que es bastante compleja. Cuando vos dependés de un plan social, entregaste parte de tu dignidad, y dejaste de ser un ciudadano, sos un rehén, ¿no? Entonces, yo esto lo viví en Santa Cruz, en una comunidad próspera, con independencia económica. Es tan importante eso, ¿no? Para poder discernir, reflexionar y tener espíritu crítico. Para ser libre, en definitiva. Para ser libre, exactamente. ¿Cuándo perdés el espíritu crítico? Cuando sos fanático, de un lado o del otro, ¿no? El fanatismo lo que hace es eso, borrar el espíritu crítico, la capacidad de reflexión. Y el fanatismo puede ser por convicción, por conveniencia o por necesidad. Y, bueno, creo que hay de las tres cosas, ¿no? Porque cuando vos no querés ver la realidad, y te abrazás a eso, puede ser por las tres cosas. Y lo que configura eso es ceguera moral. Entonces, yo los comprendo. No lo comparto, pero los entiendo. Y entiendo que la ceguera moral es una enfermedad. Cuando vimos lo que ocurría con Máximo Kirchner, ¿no? Él va, dice, a visitar a mi vieja, lo estoy citando textual. ¿Pero va también para forzar lo que ocurrió? Claramente, sí, obviamente. Ya lo han hecho tantas veces en Santa Cruz. ¿Cómo fue en Santa Cruz? Y en Santa Cruz, mientras lo veía, me acordaba del padre, la primera, una de las primeras represiones a docentes, ¿no? Néstor Kirchner, esto lo pueden buscar, reúne la unidad básica de la Avenida Roca, ahora la rebautizaron Néstor Kirchner, reúne a la militancia, y les dice, por cada diez de ellos, cien nuestros. Y vamos a ir casa por casa a buscarlos. Y eso lo encabezaba a Rubi Ulloa y a Igor. Y lo que hicieron fue la golpiza a los caceroleros, eso lo pueden buscar, yo lo escribí en mi libro. Una golpiza feroz contra docentes, mujeres y personas de ATE que iban a manifestarse contra el autoritarismo y la violencia. Entonces, ese es el modelo que él aprendió. Y lo que fue, fue a provocar. Y eso te muestra allí una persona que es diputado nacional igual que yo. Y lo que muestra es que él encarnó que no son todos iguales ante la ley. Los policías estaban ahí para resguardar la seguridad. Una seguridad que ellos están infringiendo, porque están promoviendo el caos. Bueno, hubo inclusive vecinos, en la previa nosotros habíamos hecho un artículo que hablaba de tierra de nadie, donde los vecinos de la zona contaban que había parrilladas a la noche y demás, era tierra de nadie y la verdad que le venían exigiendo también al jefe de gobierno algún tipo de acción. Hablando de esto, hablamos de Cristina, hoy desde su torre, de Máximo Kirchner, del presidente Fernández. Y el kirchnerismo como tal. Hace poco tiempo Lilita Carrió, acá en estos estudios, dijo, cuidado, cuidado porque está como la violencia a la orden del día. Está como ahí a la vuelta. Hay que bajar un poco el ánimo en lugar de prenderlo. ¿Coincidís con ese diagnóstico? Sí, totalmente. Por eso nosotros siempre decimos a los ciudadanos que no acepten la invitación a ámbitos de caos. Y por eso les pedíamos, no vayan a la casa de la presidente a manifestarse, entendemos este tipo de cosas, pero es lo que están buscando, ¿no? Están buscando el caos para justificar la violencia. Y como los conocemos y sabemos hacia dónde van, lo que nosotros tenemos que tratar de mantener y preservar es la... En este momento no hay nada más audaz que ser prudentes. Tenemos que ser muy prudentes. Y que ellos sigan hablándose encima solos. En este ámbito de locura y de desquicio, no puede haber discusión ni debate alguna. Y no podemos estar todos detrás de lo que digan o dejen de decir. Nosotros ya a esta altura de los acontecimientos tenemos que esperar que resuelva la justicia y la política se tiene que encargar de avanzar con los límites. Y le pido yo a los referentes de Juntos por el Cambio que no especulen electoralmente en un momento como este. No es moral, no es ético hacer una cosa así, ¿no? Entonces, en este momento tenemos que estar muy unidos, muy sólidos. Y con la propia agenda, decís. Y con la propia agenda, efectivamente. Porque no puede ser que en esta circunstancia de absoluta y extrema fragilidad institucional, económica, social, uno esté detrás de la agenda de gente que está desquiciada, ¿no? Hablando de eso, se especuló con un indulto, ¿no? Y Cristina salió a decir, no, no, no es para mí, yo no lo quiero. En el fondo, ¿crees que si la situación de la justicia la lleva a un fallo firme, que falta mucho? Yo digo, hay que recordarle a la gente, esta marcha, este lío de ayer, se da en un contexto en el cual todavía no está el fallo firme, es solo un alegato de un fiscal. ¿Crees que en esa situación acorralada, ella podría...? Ya lo adelantó el presidente el otro día, ¿no? Primero, como se dice y se desdice a los segundos, se contradijo, ¿no? Y dijo que él entendía que el indulto era para las monarquías, pero que en este momento no había dependencia del Poder Judicial y que se parecía mucho a una monarquía a eso. Entonces, a ver, le dio una vuelta como para decir, intentar justificarse en el momento en el cual firma un indulto. Mirá lo que decía Zaffaroni. Ahí está. Si lo que previo se cumple, si la vicepresidenta es condenada, si quienes deben anular este proceso viciado desde el inicio, lo confirmasen o nada hiciesen, dado los tiempos del derecho internacional, resultarían ineficaces los recursos ante los organismos internacionales. No quedaría otra alternativa que buscar una solución en el derecho interno para salvar el futuro de nuestra democracia ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones. El único recurso que queda, por duro que sea, no puede ser otro que un indulto presidencial. Es conveniente que lo vayamos pensando como último recurso para que la democracia preservada pueda intentar la restauración de la República. Necesito, Mariana, arrancar por desmitificar algunas cuestiones de relato. Primero, se habla de proscripción. Bueno, no es real. ¿Por qué? Porque, a ver, no hay sentencia, no hay condena. Una vez que haya condena, esto va a casación, luego a la Corte Suprema de Justicia, y ahí estaría la condena firme. Estamos hablando, recuerden ustedes, a Menem pasaron 20 años y la Corte no lo resolvió. Digo, eso es importante y no es opinión, no está hablando con opinión, sino que son hechos. Y esto le pasaba ayer a los vecinos, ¿no?, de Cristina Fernández de Kirchner. Mirá lo que era una imagen que mostraba alguien que vive allí, que tiene que ver con ciertos fuegos. No sé si lo han visto, esto se viralizó en el día de hoy. La imagen es concretamente real, no se trata de un fin de año. Se trata de lo que vivía alguien con los riesgos de una familia que está en su casa, en paz. Y esta lucha de crases que se intenta imponer de un lado, ¿para qué sirve? Nada, esto te muestra, ¿no? El pueblo soy yo, la ciudad de Buenos Aires soy yo, yo soy la dueña de todo, ¿no? El Estado soy yo. Como ellos justifican robar, porque te dicen necesitamos plata para enfrentarnos al poder, una cosa de locos, porque esa es la justificación del corrupto. Ahí te muestran en realidad en la práctica el ejercicio del poder. No somos todos iguales ante la ley, te están diciendo ahí, hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, y yo puedo secuestrar un barrio entero porque soy vicepresidenta y porque me digo perseguida política. Y puedo traer gente y coparle el espacio público. Es una locura. El espacio público de gente que vive ahí, que se vio, digamos, en su derecho vulnerado. Los relatos de los vecinos, he charlado con muchos, yo vivo en Recoleta. Y tienen pánico. No pueden llevar a los chicos al colegio, los insultan en la calle, muchos no pueden abrir sus negocios, han tenido que correr los autos, no pueden algunos ir a trabajar. Se sienten absolutamente, tienen mucho miedo. Les han roto las puertas, se rompieron también las zonas de ingreso. Esto pasaba ayer, quiero otro audio para vos que tiene que ver con Axel Kicillof. Mirá lo que pasaba. Cuando se hizo presente el gobernador de la provincia, en ese momento fue cuando los manifestantes comenzaron a empujar y fue un posible contenedor. Bueno, señor, el gobernador de la provincia es un manifestante más en este momento. El gobernador es un manifestante más. Vamos a trabajar con el personal de Urbano de la manera correcta. Está formada la línea y vamos a aguantar. Se va a contener el personal. Ahí se... El liderante va a tomar posición por detrás del personal policial y va a trabajar a las órdenes de esta sala. Es un militante más. Kicillof cuando va y arenga, cuando va y dice, cuando le echa la culpa a la reta, ¿está la campaña 20-23 ahí? Claro que está la campaña. Pero mientras miraba eso, la policía necesita mucho respaldo. Necesita respaldo político, cívico e institucional. Porque esto siempre se... Se corta el hilo siempre por lo más delgado. Cuando la política se corre por temor, por conveniencia o por lo que sea, el hilo se termina cortando por lo más delgado y terminan pagando aquellos que están intentando garantizarle seguridad a los argentinos, a los turistas que transitan por la ciudad de Buenos Aires, a los vecinos, a todos nosotros. Entonces, eso es algo que me parece que es importante. Y hoy es solo la policía de la ciudad de Buenos Aires, la metropolitana. Están tratando de dejar zona liberada. Y vos tenés ahí al gobernador de la provincia más grande de la Argentina promoviendo el caos. Entonces, la realidad es que a mí, y hemos charlado mucho, la verdad que anoche, hace dos noches que estamos durmiendo muy poco, estamos como en vigilia, charlamos permanentemente con Paula, con Juan, con Max, y estamos muy preocupados por esto. Realmente, estamos realmente muy preocupados. Estamos tratando de generar conciencia porque hay muchos que creen que no se van a animar. Lo subestiman, subestiman al guillanismo. ¿Que no se van a animar a qué? A seguir avanzando con esta escalada de violencia. ¿Y tu experiencia en Santa Cruz? Van a llevar esto hasta el final. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de romper el sistema. ¿Para qué? Para intentar garantizarse impunidad por afuera. ¿Esa impunidad para quién? Para Cristina. Entonces, lo único que queda con esto es que decía Zaffaroni también, ¿no? Ellos entienden perfectamente hacia dónde están llevando esto. Maduro, Venezuela. Hay una vecina, ¿viste que a veces la gente cuando va te dice, sin carga de ideología, sin nada, dice, esta es mi vida hoy, esto es lo que está pasando? No.